Bueno, mi gente, tengo por aquí las nuevas proyecciones de lo que podría ser el aumento al Seguro Social, el nuevo COLA, que sería efectivo a partir del 1 de enero. Y digo proyecciones porque hasta el día 11 de octubre, que eso ya me invito, no sabemos exactamente cuánto será ese aumento, pero sabemos que el Seguro Social se deja llevar por los meses julio, agosto y septiembre. ¿De qué tan alta estuvo la inflación durante esos tres meses para entonces determinar en el mes de octubre de cuánto sería ese aumento que estaría entonces recibiendo los beneficiarios del Seguro Social en enero? Así que hay varias fechas que tenemos que tener en mente y todo puede cambiar, pero al momento pues la Liga de Ciudadanos Mayores han decidido presentar estas nuevas proyecciones de ese aumento y yo quiero compartirlas el día de hoy aquí con todos ustedes. No sin antes pues dejarles saber que también hay una promesa corriendo por ahí, la promesa que Trump, Donald Trump le está haciendo a las personas mayores de él quedar como presidente y si tiene que ver con el Seguro Social. Así que Trump como parte de su campaña está prometiendo un beneficio que podría poner mucho dinero en los bolsillos de los beneficiarios del Seguro Social y donde quiera que él va, él está haciendo esta campaña hablando sobre esta promesa, lo menciona. Y en un momento les voy a explicar qué es lo que él quiere hacer con los beneficiarios y bueno, pero por otro lado, Kamala Harris, no le hemos escuchado decir nada sobre el Seguro Social. Incluso no le hemos escuchado decir nada sobre nada. Ahora mismo estamos pendientes a ver si menciona algo por el momento o nada. Probablemente piensa que las personas pues tienen que votar por ella por simplemente porque sea una mujer, pero no, el voto hay que ganárselo. Bueno, mi gente, vengo con todos los detalles de estas nuevas proyecciones para este aumento al Seguro Social y sobre la promesa de campaña de Donald Trump para los beneficiarios del programa. Así que quédense conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Como todos saben, yo soy Franji de Producer, vengo con noticias diarias que impacta directamente nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, antes de entrar en estas nuevas proyecciones de cuánto más es este aumento que será revelado ya en el mes de octubre, vamos primero a ver esta promesa, qué es lo que Trump está diciendo en cada rally donde quiera que él va a las personas mayores, a los beneficiarios del Seguro Social, qué es lo que él quiere hacer, en qué esto nos beneficia, cómo esto podría poner más dinero en nuestro bolsillo. Bueno, si vemos aquí el medio de Fox News, Trump declara que los adultos mayores no deberían pagar el impuesto sobre la seguridad social. El medio nos dice que el candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump está mostrando su apoyo a que los pagos de seguridad social de las personas mayores estén libres de impuestos. La primera vez que el expresidente mencionó esto fue en su red social True Social, que dijo que ninguna persona mayor debería pagar impuesto de la seguridad social. Y luego de eso, en cada una de las reuniones que él va, él dice que cuando él sea presidente, él va a impulsar para que las personas no tengan que pagar impuestos del Seguro Social. Él dice ya pagaron impuesto una vez, ¿por qué pagar impuesto dos veces? Sabemos que para esto él no lo puede hacer solo, se necesitarían los votos del Congreso, pero él está diciendo que él lo va a impulsar y que hasta el momento tiene un gran apoyo de senadores para poder aprobarlo. Según el sitio web de la Administración del Seguro Social, alrededor del 40% de las personas que reciben Seguro Social deben pagar impuestos federales sobre la renta por su beneficio. Así que alrededor del 40% de las personas que reciben Seguro Social actualmente están pagando impuestos. O sea que no están recibiendo el dinero completo. De ese dinero que reciben tiene que devolver al gobierno. Y esto suele ocurrir para las personas que tienen otros ingresos. Si usted es de la persona que recibe sus beneficios del Seguro Social y adicional a esto usted está trabajando. Si usted no ha llegado a la etapa de jubilación completa, entonces usted se vería obligado a pagar impuestos. No solo del dinero de su trabajo, sino también sobre el dinero que usted recibe del Seguro Social. Actualmente en una encuesta reciente, el 75% de los adultos de 65 años o más dijeron que están preocupados o muy preocupados por la falta de disponibilidad de Medicare. Y a lo que respecta a los beneficios del Seguro Social, el 80% de los encuestados dijeron lo mismo. Así que hay preocupación actualmente con el 80% de las personas que reciben el Seguro Social. Donde ambos porcentajes reflejaron aumento con respecto a esta misma encuesta, pero el año anterior. Y como dije al principio, pues todavía estamos esperando que Kamala Harris diga algo sobre el Seguro Social. No hemos escuchado nada, no hemos escuchado cuál es el plan. No hemos escuchado qué es lo que quiere hacer con las personas mayores. Nada de eso por el momento. Bueno, vamos con la segunda noticia, que es estas proyecciones del COLA. Este aumento del Seguro Social, que es lo que acaba de presentar la Liga de Ciudadanos Mayores. Si vemos aquí el medio, nos dice que los beneficios del Seguro Social recibirán un ajuste por costo de vida. COLA en el 2025. Pero hay un gran problema para los jubilados. El medio nos dice que los beneficios del Seguro Social están en camino de obtener un ajuste de costo de vida a COLA. Pero es por debajo del promedio en el 2025. Sabemos que el ajuste del COLA es ese aumento que brinda el Seguro Social todos los años. Si la inflación aumenta, pues sus beneficios del Seguro Social también aumenta. Han habido años en que ese aumento del COLA ha sido del 0%. O sea, que no ha habido ningún tipo de aumento porque la inflación no ha subido según los datos. Pero a todos nos interesa saber cuál es este nuevo aumento que tendrán ahora en el 2025. El medio nos dice que una investigación de la Liga de Ciudadanos Mayores sugiere que los ingresos de la Seguridad Social han perdido ya hasta un 20% de su poder adquisitivo desde el 2010. Porque los ajustes por costo de vida han subestimado sistemáticamente la inflación. O sea, que la inflación ha estado por acá y ese aumento ha estado por acá. ¿Por qué? Puede ser por muchas cosas. Probablemente unos dicen que la fórmula que se utiliza para calcular no es la fórmula correcta. Otros dicen que porque el gobierno a veces te dice que la inflación está bajando. Cuando en verdad para muchos de nosotros vemos como que la inflación continúa subiendo. Son muchas las razones por las cuales podemos estar un 20% detrás. Como nos dice este estudio, nos dice que si los pagos hubieran seguido el ritmo de la inflación como debiera ser, el trabajador jubilado promedio recibiría 370 dólares adicionales en beneficios mensuales en el 2024, lo que podría ser equivalente a 4,440 por todo el año. O sea, que actualmente en promedio estamos recibiendo 370 dólares menos de lo que debiéramos estar recibiendo si verdaderamente utilizaran la fórmula correcta. Nos dice que ese déficit considerable puede explicar por qué tantos estadounidenses no confían en su capacidad para financiar la jubilación. Nos dice que lamentablemente el ajuste por costo de vida de la seguridad social para ahora el 2025, que son las proyecciones, son los números que les voy a brindar, podría empeorar el problema de subestimar una vez más la inflación. Pues actualmente la Liga de Ciudadanos Mayores estima que los beneficios del seguro social tendrán un ajuste por costo de vida cola de un 2.6% en el 2025. Y yo lo voy a enseñar en un gráfico, quiero que usted lo vea a continuación de cómo un cola del 2.6% afectaría el pago promedio de diferentes grupos de beneficiarios del seguro social. Como pueden ver aquí, nos dice que los trabajadores jubilados, que son las personas que reciben seguro social después de los 62 años, nos dice que el beneficio promedio antes de este ajuste sería de 1.918 y nos dice que luego del ajuste sería de 1.968 dólares. O sea que los ingresos mensuales adicionales serían de 50 dólares con este 2.6%. Ahora las esposas que reciben el seguro social de su esposo, que actualmente en promedio reciben 911 dólares, el aumento la llevaría a 935 dólares, donde sería solamente un aumento de 24 dólares. Dice que los sobrevivientes, los viudos o viudas que actualmente reciben 1.508 dólares en promedio, recibirían 1.547, lo que equivaldría a un aumento de 39 dólares. Y los trabajadores discapacitados, SSDI, que actualmente reciben 1.538 dólares en promedio, aumentarían a 1.578, donde el aumento sería de aproximadamente 40 dólares. Dice el medio que la administración del seguro social no puede calcular el cola oficial para el 2025 hasta que se publiquen los datos de inflación del tercer trimestre a principios de octubre, que fue lo que le dije al principio. Sin embargo, el cola efectivamente se sitúa en el 2.6%, que sería el aumento más pequeño para los beneficiarios del seguro social desde el 2021. Y también quedaría por debajo del promedio de 10 años de 2.75%. Así que este aumento no va a ser nada significativo. Necesitamos entonces que los proyectos de ley que se han presentado una y otra vez se lleven a una votación, se han aprobado para que verdaderamente los beneficiarios del seguro social puedan recibir un verdadero aumento. Bueno, mi gente, déjeme saber qué usted piensa sobre todo esto. Déjeme saber qué usted piensa sobre el plan de Donald Trump. Yo pues continuaré actualizándome la información para traerse a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.